Hola, hola y bienvenidos de nuevo al canal de Mabaloca, hoy en este vlog más vamos a hacer una de las recetas de plato principal que hemos servido en Nochebuena, el solomillo de cerdo a la mostaza. Los ingredientes que necesitaremos serán muy sencillos, solomillos de cerdo, mostaza tipo Dijon, caldo de pollo de carne y sal. Primer paso, ponemos los solomillos de cerdo sobre papel de horno encima de la bandeja, salamos con la sal y empezamos a pincelar con la salsa de mostaza. Dejaremos que marine cuando terminemos como unos 40 minutos en la mostaza, también le echaremos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Una vez transcurrido ese tiempo echaremos el caldo y lo meteremos al horno con calor arriba y abajo durante en torno de 40-50 minutos, dependiendo de nuestro horno, a 200 grados. Una vez que sale del horno y vemos que la carne está en su punto, lo pasamos a la fuente en lo que le vayamos a servir y mi consejo es que le dejéis al caldito, porque así os quedará jugoso si lo tenéis que recalentar, aunque luego esto no os lo toméis, pero simplemente es para que no esté seco. Y listo para consumir nuestro solomillo de cerdo a la mostaza. Y hasta aquí el vlog más de hoy, espero que os haya gustado esta receta de plato principal de nuestra bola de carne.